La artrosis es el trastorno articular más frecuente en la población y suele comenzar entre los 40 y 50 años de edad. Se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos comienza a desgastarse debido a varias causas, traumatismo, sobre exigencia de la articulación o por el avance de la edad. Aunque la artrosis puede dañar cualquier articulación, este trastorno afecta o se presenta comúnmente en las articulaciones de las manos, de las rodillas, de la cadera y de la columna vertebral. Uno de los componentes o síntomas que está más presente en estos cuadros de artrosis es el dolor articular. También puede haber rigidez, crujidos en las articulaciones. Bueno, todo esto va haciendo que aquellas actividades que eran muy simples, cotidianas, diarias, se empiecen a hacer más complejas y difíciles de realizar. En Doctor en Casa estamos junto a la fisiatra Delia Ruiz. Ella nos va a hablar en detalle del diagnóstico y tratamiento de la artrosis. Muchas gracias Claudio por la invitación. Vamos a hablar acerca de temas relacionados con la artrosis. Bueno, la artrosis es una enfermedad crónica, una patología que se caracteriza por ser degenerativa, donde se va produciendo un daño a nivel de específicamente el cartílamo de las articulaciones, las articulaciones que son principalmente móviles. Esto va generando un proceso degenerativo a lo largo de la vida que generalmente influyen distintos factores, factores de riesgo, las personas dentro de los cuales se encuentra a mayor edad, o sea, a medida que va transcurriendo la edad de la persona, es mucho más frecuente de ir encontrando estos fenómenos degenerativos en la articulación, estos fenómenos de artrosis. Otros factores de riesgo que encontramos muy frecuente en la población es la obesidad, el sobrepeso, malos hábitos de vida, lo cual genera estados, digamos, proinflamatorios, en los cuales favorece también el desarrollo con una mayor carga en las articulaciones. Por otro lado, encontramos otros hábitos como el tabaquismo, también podemos encontrar factores genéticos, etcétera. En general, la artrosis afecta principalmente a mujeres en una proporción de 12 a 1 en comparación con los hombres y es mucho más frecuente de ya pesquisarla arriba de los 50 a 60 años y muchas veces es sintomática, arriba ya de los 70 años y esta sintomatología se caracteriza principalmente por la presencia de dolor. Dolor en las distintas articulaciones, puede sí ser más localizado generalmente mucho más frecuente en rodillas, cadera, manos, columna, donde la persona se caracteriza porque comienza a presentar en forma larvada, en forma insidiosa, en forma progresiva este dolor que generalmente se desencadena después del reposo cuando inicia el movimiento y una vez que la persona comienza a moverse va disminuyendo el dolor. Pero muchas veces vemos que este dolor va persistiendo en el tiempo, se va perpetuando, se va cronificando y también comienza a aparecer un reposo. Entonces ahí es muy importante pesquisarla a tiempo, es una de las patologías más frecuentes que vamos a ver sobre todo en la atención primaria en salud al médico general, donde aquí es muy importante el rol preventivo, donde tenemos como ya dijimos los antecedentes de una alimentación saludable, todos estos factores de riesgo que les comentaba anteriormente y el tratamiento iría enfocado principalmente en un manejo más bien integral o multimodal que llamamos nosotros. Esto consiste en una alimentación saludable, volvemos al mismo concepto, de realizar ejercicios, actividad física, pero actividad física en forma regular, ya que el ejercicio se ha visto y está muy comprobado que ayuda a disminuir la progresión de la artrosis, ayuda a aliviar el dolor y mejorar también la calidad de vida. Y este ejercicio principalmente consiste en realizar ejercicios de fortalecimiento, de flexibilización, ejercicios aeróbicos y muy importante también si es posible que la persona realice ejercicios en agua ya que disminuye el impacto en la articulación, disminuye la carga a nivel articular. Por otro lado tenemos otros tratamientos desde el punto de vista no farmacológico que vendrían siendo como los pilares fundamentales, que obviamente está la educación al paciente, que el paciente sepa de qué se trata su patología, que su familia también esté enterada al respecto de cómo tratarla, de cómo cuidarse, que ciertas técnicas de protección articular que puede realizar en su día a día, en su casa, por ejemplo, no sentarse en sillones tan profundos, que las sillas sean más altas, que su cama esté más alta, que por ejemplo se puedan realizar o confeccionar elevadores de baño, por ejemplo, para que la persona no sobrecargue demasiado sus articulaciones. Otra forma de tratar también es con el uso de ciertas ayudas técnicas u órtesis que podemos indicarle al paciente, ayudas técnicas como el bastón para poder descargar la articulación que se utiliza generalmente en el lado contrario a la articulación afectada. Y también podemos utilizar otros aparatos bortésicos como, por ejemplo, plantillas que nos ayudan a descargar peso o algunas, por ejemplo, rodilleras que también nos permiten realizar una mejor alineación. También es muy importante todo el proceso de rehabilitación que podemos incluir a las personas y acá incluye principalmente el manejo por kinesiólogo, donde el kinesiólogo enseña ciertos ejercicios para que la persona los realice y también aplica técnicas de fisioterapia, como por ejemplo el TENS, vendajes funcionales, también está incluida por ejemplo la acupuntura, también tiene evidencia, etc. Pero por otro lado tenemos el tratamiento desde el punto de vista farmacológico, con medicamentos propiamente tal, donde en primera línea de tratamiento podemos encontrar los llamados SISADOA, que son las drogas de acción lenta, que son medicamentos que en el fondo no tienen mayores reacciones adversas ni tampoco interactúan con otros medicamentos, son muy seguros y que contienen aquellas sustancias que son los componentes como fundamentales de las articulaciones. Y ahí tenemos por ejemplo la glucosamina o el contraintinsulfato. Y luego ya tenemos los analgésicos, que son medicamentos que ayudan a aliviar principalmente la sintomatología que es el dolor, como podemos encontrar el paracetamol, que es un muy buen analgésico, y es uno de los más seguros que podemos utilizar a los pacientes. Y por otro lado también tenemos los antiinflamatorios no esteroidales. Y acá hay que tener cuidado porque son muy buenos fármacos, ayudan a desinflamar, pero tienen efectos adversos, por lo tanto su uso tiene que ser acotado en el tiempo. Y tener cuidado ahí si la persona tiene otros factores de riesgo como hipertensión o factores cardiovasculares, etc. Por otro lado también encontramos otro tipo de medicamentos, ya cuando los dolores son mucho más severos como por ejemplo fármacos denominados neuromoduladores o fármacos opioides, pero eso siempre tiene que ser indicado por el médico tratante porque ya son medicamentos de una segunda línea. Y por último podemos encontrar también dentro del tratamiento, digamos, no quirúrgico, dentro de los farmacológicos, aquellos procedimientos internacionales como infiltraciones, ya sea con corticoides o con otras sustancias, como así alurónicos, lo que nos ayudan a desinflamar la articulación o a protegerla en el caso del ácido hialurónico, que es lo que se denomina la viscosuplementación. Sin embargo, muchas veces los pacientes no responden bien a todo este tratamiento médico desde el punto de vista de rehabilitación, el ejercicio, la terapia farmacológica. A veces los pacientes también al tener dolor crónico caen en etapas de depresión, ansiedad, que también son manejados desde el punto de vista psicológico. Pero cuando todo esto no resulta, el paciente persiste con dolor, hay un deterioro en su calidad y en su funcionalidad de vida, hay una limitación en su actividad básica en la vida diaria, los pacientes tienen que ser derivados para evaluación quirúrgica. Y acá es donde encontramos los roles, digamos, de las distintas especialidades, como por ejemplo el médico oficiatra, que es el médico rehabilitador, que va a estar encargado de todo este manejo médico, tanto no farmacológico como farmacológico, pero cuando ya no es suficiente ese tratamiento, vamos a tener que derivar al médico traumatólogo, que es el médico cirujano, aquel que va a determinar si es necesaria una intervención quirúrgica. Y acá en intervenciones quirúrgicas vamos a tener como, por ejemplo, el reemplazo de alguna articulación. Por ejemplo, la instalación de alguna prótesis, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, etcétera, que disminuyan la intensidad de dolor y mejoren también las funcionalidades. Por eso, para evitar llegar, digamos, a estas etapas finales, las recomendaciones fundamentales para prevenir en la primera instancia el desarrollo de artrosis, lo cual, como ya dijimos en un comienzo, es muy frecuente con el paso de los años. Primero siempre es mantener una alimentación lo más saludable posible, suplementar aquellas veces que tengamos déficit de proteínas, de vitaminas también. Y, sobre todo, realizar ejercicio en forma regular, desde una temprana edad, acostumbrarnos a realizar ejercicio que sea parte de nuestro día a día, de nuestra vida, y mantener también un peso adecuado. Eso creo que vendrían siendo como las tres principales recomendaciones para evitar el desarrollo de procesos artrósicos muy severos. Y, obviamente, van a haber otros factores que no vamos a poder modificar, como por ejemplo el hecho de ser mujeres, que es un factor de riesgo importante, o quizás algún proceso traumático que pueda afectar alguna articulación. Pero la principal recomendación, en definitiva, es una alimentación saludable y el ejercicio físico. Muchas gracias. Si bien no existe tratamiento que pueda curar la artrosis, es posible seguir algunas recomendaciones para el alivio de los síntomas y el retraso de la evolución de esta enfermedad. Tal como me mencionó la doctora en esta nota, es fundamental seguir estos consejos. Tener una alimentación saludable que ayude a proteger y desinflamar las articulaciones. Realizar actividad física en forma regular, lo que va a ayudar al fortalecimiento y flexibilidad de las articulaciones. Y, por supuesto, finalmente, mantener un peso adecuado, el cual va de la mano, de la alimentación y de la actividad física que estemos realizando en forma regular. De esta manera, es posible lentecer el avance del proceso artrósico. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y recuerde siempre consultar con su médico. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias!